Muy buenas amigas de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Luigi's Mansion 3, continuamos la aventura Pero dale a la puerta Opa Pero que te crees Que te crees chaval Que teníamos que hacer ahora? Pues ir al ascensor y poner el numero 3 no? Si? Si porque aquí es donde estaba la señora esta Pero ves para allí Por allí Por allí por allí Tatarán Viste como tenías que hacerlo? Con una luz 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 A eso Hay algo? Los corazones Y los Como yo Porque te Quieres llevar los carteles Pero yo no creo que esté en mi cartel Por ahí Para el fantasma Afuera hay algo Afuera Afuera que hay una puerta Mira 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 Que mire por de ahí Un 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 Jajaja Aboa, Aboa, Aboa Aboa, Aboa Guau Ven paquí, ven paquí Se le ha cogelado, ¿no? Si Cuidado No, es de espirar Ah, que está Ah, que está echando ahí, hola, que mal Ah, me he quedado aquí, me he quedado Un diamante Un lingote, yo Estaba confundiendo el color Bueno, bueno, nos vamos aquí, ¿no? Puede Aquí hay otra puerta, ¿eh? ¿Eh? El baño Es el baño Sí, pero no sé a mí lo que hay El Z2, la máquina De cortar Oh, oh, man Oh, 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 oh Pero qué te crees Que es una puerta invisible Ah, el ascensor, ¿no? Sí Oye, ¿qué haces? Date prisa, vuelve al laboratorio El aspirador No, el aspirador es Bueno, el aspirador coge la bola Dale a eso, dale a ese Ahí 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 Ta-tán Ahí, ¿eh? Sí Ya te Porque se ha quedado de pie eso Mira Claro, el otro día está en el menos uno, ¿no? Van solitos Oye Y parece que ya puedes ir al piso 3 Pero antes, ¿te importaría acercarme a mi maletina al laboratorio? Me hace mucha falta Al piso abajo Piso abajo Vamos, al sótano Es un entrenamiento, otro Es otro, papá Es otro entrenamiento No, no, no Por ahí, por ahí Ah, no, por ahí, por ahí No era En el parque Ya estás aquí, Luigi Mi maletín Rapidito Esto es lo que yo quería Ha llegado la hora de usarlo como arma Yo tengo muchos años ya para cazar fantasmas Pero como no quería tirar la toalla Pensé en inventar algo que hiciera el trabajo por mí El último inagulable invento de mi mente prodigiosa Yo, profesor Fesor Te presento a Gomoliuji El proceso de creación fue creado cuando menos un desafío Pero por fortuna alguien se ofreció a ayudarme para que pudiera probar el platotipo ¿Cómo va a resultar de ayuda? Tranquilo, tranquilo Cada cosa a su tiempo Mira, Luigi Voy a colocar esto en los succionantes Go1L Voy a girarte un segundito, por favor En la mochila Ya estás, listo Bueno, Luigi, vamos a platicar un poco Sal conmigo La tira La tira Oiga 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 ¿Vará a ser una prueba de caza? Pues, espera Loito Voy a puro Es que he de mi trampa, Luigi No, es una broma, hombre Pero voy a necesitar tenerte bajo llave Stephen ¿Quieres saber por qué? Porque es que quiero que uses Gomiluji para escapar de la celda Gomiluji se activa cuando puedes usar R Si quieres que vuelva a su sitio, pulsa R dos veces. Tardanchan, atención. Ante todos ustedes, Gomiluji, tu ayudante e hijo. Gomiluji puede colarse por sitios estrechos. Prueba cuando vea rejías o conductos. Gomiluji, un cuerpo tan blandito y maleable es prodigioso. Venga, compruebalo por ti mismo. Fíjate, se mueve prácticamente como tú, así que seguro que aprendes a grabar, a controlarlo en un pispas. A otra cosita, si pulsas R, cuando Gomiluji está activado podrás alternar entre tú y él. Tenlo en cuenta. Voy a darle a Gomiluji, Pico, y ahora. ¿Cómo lo haces, papá? Volvía no es impermeable, Luigi. Si se moja, adiós, se disolverá y desaparecerá. Ten cuidado, si lo llevas por donde haya agua. El agua no, el agua no. Bueno, no la use. Si. Hay agua ahí también. El agua le tienes de hacer desde afuera. Desde afuera le tienes de hacer. No desde afuera. Para, para. El viento. Bien. Oh, vale. Oh, vale. Oh, yeah. Oh, yeah. Qué bárbaro, Luigi. Me has dejado impresionado. Por cierto, quería comentarte una cosa. Los sensores del laboratorio han detectado un edificio muy curioso cerca de aquí. De hecho, es la torre imponente. Está muy cerca del hotel. Luis, sí que estás deseando encontrar a tus amigos, pero... Quizá quieras pasarte por la torre para cambiar un poco de aires. Sí, luego podrás cantar. Muchísimos fantasmas, venga. Pon a prueba tus habilidades. Hazlo aunque sea por curiosidad científica. He preparado lo necesario para que puedas acceder a la torre desde el laboratorio. Selecciona la torre de desafíos dentro del multijugador. Que la disfrutes. Ah, espera. Una cosa más. Majete. También puedes probar Luigi contra Luigi. Si quieres jugar con compañía. Puedes jugar y competir hasta otros jugadores. Qué cosa más divertida. Ah, y sí. Hay un nuevo piso disponible. Usa el ascensor. Tienes que ir al piso 3. La hora del hotel. ¿Qué? Seguimos, vamos al piso 3. Está viendo la cámara, eh. La joya esa que no la has cogido. Qué joya. El 4 ese. La has cogido. No, con la X. Vale, vale, vale. No. No, me he equivocado. No. Nada. Es... Y hay muchas cosas que... 4. 1, los anondos. No, sin duda. 2, lo Eres. Vale. ¿Qué es lo mejor, eh? ¡Ah! Por ahí arriba. Por ahí arriba hay un camino. Me ha estropeado los baños. ¿Hay mujeres? ¿Hay caballeros? ¿Eso ahora qué es? Con la iglesia. ¡Ah, el tapón! ¡Ah! ¡Maldita besita! ¡Ah! 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 ¡Hola! 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 ¡Papá! ¡Ah! 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 ¡Na cafetería! ¿No? ¡Sí! Un malo, dime Tienen dos, papa Dos siete ¿Eh? Dos siete Has soltado la llave No sé, abre Me parece que se ha ido a la oficina de seguridad Venga, ve a por él, venga Ahí, arriba Ya está Ahora la rata no El lingote El lingote El lingote El lingote Hombre, ha salido ahí el lingote, tío El lingote Venga, va Venga, va Deja a la rata, se entra a la oficina, te ha dicho No No, es estrella No es la forma La oficina del rata, se está ahí No, Luis, no, Luis, no está aquí Espero que con un lingote haya resultado útil, Luigi No te olvides de que puede pasar por sitios estrechos de su sala sin miedo, hijo De aquí No tiene Oh, ya Ya Oye Oluigi No hay, puedes abrir onymous No hay Entra tú ¿Por qué? Porque la tienes en serio aquí Ese que lo ¿Puedes conseguir? ¿Sale? ¿Puedes believe? ¿Papua, para mi theme al Niño? ¿No quiere? Papá, dame. Dame. No hay nada ahí ¿Puedo dar a la? ¿Qué hace con la maleta? Que hay que ponerla aquí recta No, hombre No, yo no te iba igual Da dos veces Dos veces Dos veces Se da dos veces Corazón para abajo, ¿no? Aquí, era ¿No? Sí Vas a ver lo que le oye Es por ahí, Santiago ¿Por dónde? ¿Por aquí? ¿La persiana está? No lo ves Pero No es cora... ¿Esto? No es corazón Es pica Para abajo Para abajo Para el otro lado Tira lo que le oye Tira lo todo eso ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué? Ahora sí ¿Dónde? ¿Dónde? Dale un favorazo a aquello K Fira Pira Pues... Se mueve loco Ch Deja el dineraco ahí para el pool, papá. Ya está. Ah, pues ahora hay que espirar las monedas. Acuérdate, acuérdate, tira. Tiro, ganarlo. ¿Se ha ido? No. Ahora salimos, ¿no? Ya está, ya está, ya está. ¿Aquí? Ya está. Mira, ahí está el pizarro. Muy bueno se queda Yaluy para siempre. Pobrecito. ¿Pasa? ¿Dentro? Ya estoy dentro. ¿Qué son eso? ¿Qué son? Tú me ha dado salto aquí. ¿Qué? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Cuántas hay? ¿Qué hago aquí? ¿No parece todo de este hotel Starwood? ¿Qué hago aquí? 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 ¿Para qué todo? ¿Hm? ¿Ahora te...? ¡Abajo! ¡Hala! ¿Estás puesto en marcha? ¡Oh no! ¡Así es malo! Ahora tengo que ir por abajo ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde está? ¿El guau? ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Papá tienes de mover eso! ¡Tienes de mover eso con los dos Luigi's! Las... Eso... Las... Necesitas el otro Luigi ¡Ah, el bonito! A ver... ¿Pero qué...? ¿Dónde está? ¿Dónde está el papá? No lo sé ¡Oh! ¿Vale? Fantasma resulta... Me has dado al lado que no es adecuado Gracias Por ahí la tienes Venga, vamos a ponerle pasado Es que se le ve el burillito de... Hago yo la llavecita adentro ¡Ah, qué malo! El burillito se entera Ahora es un fantasma No, ahora viene el malo Sí, viene el malo Me gusta al revés Me gusta al revés ¿Qué hacemos con este? Pues... Cuaturarlo Atrás, atrás Que tiene la colita ¿Qué hacemos con este? ¿No? No... 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 No puedo... ¿Se vea con Luis o qué? No, que le tienen cepillar en la colita, colita ahí Ahí No Lo que te lo estaba diciendo Anda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién lo ha cojado? ¡Noooo! 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 Se acabó ¡Noooo! 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 No me gusta. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! Seguía sin las gafas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!